Una realidad brutal es diagramar aflicciones, estigmas difíciles de superar, precisados de antemano en aproximaciones sucesivas del oleaje, como si fuera un hermoso relato medieval. Sarvarse del desmoronamiento. La construcción, el tallado, la elaboración, el collage, un sistema delirante que compone la vieja casa, la de siempre, en el espacio insólito de un barrio, entre la penumbra, entre el silencio, cuya única representación ante el mundo es el deslumbramiento de repentinos cambios radicales, complicados mecanismos de relojería, una geometría vertiginosa. Esa casa que conocen tan bien, atmósferas diferentes, preciosidad inquietante, con su bello hacer, con su sello hacer de cada objeto una leyenda, archivar como metáfora estrafalaria, siempre informal, siempre intrincada, madriguera, guarida, cueva, estética barroca que no responde más que a la obsesión. Recorren la casa, transportando su memoria a esferas excepcionales, infinidad de combinaciones delicadas, esenciales, que no pueden reducirse a un elemento tangible, sino que se transmiten mediante complejas, concelaciones invernales. Estarse en la casa, en los espacios que habían fundado, de un modo simple, absoluto, como si fuera algo urgente, como si fuera una organización sensible, alterada, deslumbrante, desquiciada, para pasar un área eminentemente compleja. Permanecer en la casa cerrada, a oscuras, expuesto al óxido y la corrosión, sumergido en libros y cuadernos, papeles y libros y cuadernos y papeles, para contener todo posible desbordamiento. Todas las tardes, todas las noches, conversarían en voz baja, pequeñas desterradas partículas de agua desembarcan en el aire. Trastornado cielo, ¿por qué tan estrellado ahorita está? Ahorita viento desquiciado está, neblina ahorita intrincada está, insolente marejada ahorita está, ahorita tormenta, rayos truenos, exaltados están, todo absorbido por una pasión única, total, irrevocable. Quizás has revelado demasiado. Gracias. Aplausos 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 Aplausos